Gastronomía, paisaje, tradición, amor, diversidad, pasión, cultura, tradición, raíces, cultura y raíces mexicanas. El séptimo platillo típico de México y que no podía faltar es la pancita. Este tradicional platillo existe desde la época virreinal. Cuenta la leyenda que el carnicero de la ciudad de origen español no le gustaba que los indígenas consumieran la carne que él vendía, ya que solo era para los españoles o burgueses, por lo que a los indígenas solo les vendía el retazo del animal. Un día la cocinera de una casa de españoles adinerados le pidió al carnicero que le vendiera pancita y pata para sus patrones. El carnicero sorprendido le preguntó para qué querían menudencias para sus señores. Ella le contestó que era para hacer menudo. Los hacendados al oler el delicioso aroma que desprendía en la cocina cuando comían sus empleados, tuvieron curiosidad de probar el platillo y de esta forma se popularizó el menudo o pancita. Y se preguntarán, ¿cómo se prepara este delicioso platillo? Para que el menudo pancita tenga mejor sabor, pídela en la carnicería la panza cruda, no la precocida. Elimina el mal olor de la pancita y las patas retirando por completo la grasita que tenga pegada. Luego frótalas con sal de grano, enjuágalas y sumérgelas en agua con limón por 25 minutos. Una vez que la pancita y las patas se hayan enjuagado, colócalas en una olla con agua hasta cubrir y añade media taza de vinagre blanco. De esta forma no quedará rastro del mal olor y sabor que estas piezas llegaran a tener. Corta la pata del mismo tamaño que la pancita, para que estén listas al mismo tiempo, ya que la pata tarda más en cocinarse. Para que tengan un delicioso sabor, coloca en una olla de barro las menudiencias. Agrega media cebolla blanca entera y 3 ajos enteros. Déjala cocinar a fuego medio por aproximadamente 2 horas y media hasta 3 horas. Prepara el adobo mezclando chiles guajillos, cebolla, ajo, pimientas gordas, orégano y comino. Sofríe todos los ingredientes por 10 minutos antes de licuarlo y colócalo sobre una olla con las menudencias. Si vas a utilizar hojas santa y epazote, no las dejes en el guisado durante toda la cocción. De lo contrario quedará con un sabor muy fuerte. Te sugerimos añadir la rama de epazote a mitad de cocción por 5 minutos. Retírala y una vez que el fuego esté apagado, coloca las hojas santas por 5 minutos para que suelten su olor en el caldo. Como todo un buen platillo mexicano, no puede faltar la guarnición del guisado. Sírvelo con jugo de limón, cebollita picada, chile de árbol frito y tortillas. Gastronomía Paisaje Tradición Amor Diversidad Pasión Pasión Cultura Tradición Raíces Cultura y Raíces Mexicanas